con el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Por eso les quiero contar cinco, cinco actividades que hacemos en el IMSS a favor de las personas que viven con VIH. Primero, en lo que va del 2023, el IMSS ha otorgado más de 350 mil atenciones en este tema. En segundo lugar, de las 94 mil 218 personas con las que hemos trabajado entre junio del 2022 a junio del 2023, 88 mil se encuentra ya en tratamiento. En tercer lugar, algo muy importante son las jornadas de salud sexual y reproductiva. Al último corte se han beneficiado un total de 625 mil 522 derechohabientes y no derechohabientes también, incluidos 56 mil adolescentes. Y además se han repartido más de un millón de condones masculinos y femeninos. Y en quinto lugar, una de las herramientas de atención que se ha ido consolidando, el chatbot de atención virtual que permite que nuestra población que se encuentra viviendo con VIH pueda solicitar sus consultas de manera directa, segura, rápida y en el día y a la hora que más les convenga. Por eso todo este día primero de diciembre estaremos con varias actividades que les contaremos más tarde. Cinco años también, cinco años de transformación al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se cumplen hoy.